Bien, vamos a comenzar entonces con el paso para el examen. Les iba mencionando que generalmente el primer parcial es de todas estas ecuaciones. Variables separables, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas. Y se solía tomar en cuenta estas ecuaciones, con coeficientes constantes, y algunos otros métodos que no tenían coeficientes constantes. Era el caso de, si no me equivoco, las ecuaciones de Lourdes. ¿Ya? Pero, como ustedes mencionan, que es solamente esta reunión, sería simplemente el tema número 2. Bueno, la unidad 2 de este libro. Que aquí nos indica, ¿no? Las variables separables, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas. En estas lineales vamos a ver el método de sustitución, que básicamente consiste en transformar una ecuación en una derivada. Vamos a explicarlo eso. Tema de ecuaciones exactas. En cálculo 2 ya han visto lo que son las diferenciales exactas, ¿no? Que, por un teorema, las segundas derivadas cruzadas son iguales. De ahí justamente nacen, que son las ecuaciones exactas. Algunas soluciones por sustitución y volvamos a ver. Bien, comencemos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Eso es lo que vamos a avanzar hoy. Y vamos a anotarnos los siguientes. Como ustedes saben, ya hemos visto lo que eran ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial es las mismas ecuaciones que teníamos antes. Que decíamos Y igual a AX cuadrado más BX más C. Y las soluciones eran Y igual a la fórmula general de aquí, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien. Creo que era así. No creo que va acá, pero. Estas eran sus raíces, ¿no? A eso le llamamos raíz. O solución. En nuestro caso, no tenemos este tipo de ecuaciones. Sino que vamos a tener ecuaciones con justamente derivadas, ¿no? O diferenciales. Generalmente. Esta es la más sencilla. ¿Ya? ¿Es una ecuación diferencial? Sí. Porque esta derivada está igualada. Es una igualdad. Con una función de X. Y de aquí, lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar la función Y original. Que es básicamente. Otra función. Llamémoslo F mayúscula de X. Y por tema de que las derivadas de las constantes son ceros. Aquí siempre puede haber un cero. Saben que más cero no afecta. Esto siempre tendrá su constante, ¿no? Una constante radical. Donde F de X. Obviamente, F mayúscula de X. ¿Quién es? Es la integral. También conocida como antiderivada de esta función de aquí. ¿Ya? Eso. Y a esto, bueno. A esto lo llamamos nosotros. Integración directa. Es el método número uno. Integración directa. ¿Ya? Cuando yo logro despejar. La diferencial de un lado. Y solamente me quedan funciones. Bueno. La función. O bueno. Una función. En función de X. Para la redundancia. Podemos integrar. Y hallar justamente. Esa F de X. Más una constante. ¿Ya? Siempre es bueno acordarse que. Al integrar. Aparece la constante. ¿Por qué razón? Porque las derivadas. De una constante. Siempre da cero. Y aquí. Imprícitamente. Siempre hay una cero. Ah, ya. Creo que no se escucha. Dicen, ¿no? Ahora sí. Se escucha mejor. A ver. Creo que puedo. Subirle el volumen a esto. Déjenme verlo. Micrófono. Está a tope. Está a tope. A tope. Ya. Ahora sí. Lo voy a pegar un poco. Estaba. Estaba debajo. Se escucha bien. Se escucha bien. Ya. Ok. Bien. Entonces. Para suerte de ustedes. Generalmente. Todas las ecuaciones. Terminan en este punto. Podría decirse. Que este es el paso final. Y. La casualidad. De este grupo. Desde que. Ustedes pueden utilizar. Un software. Llamado deriva. ¿No? Generalmente. Si ustedes logran. A encontrar. Esto de aquí. Lo único que hacen. Es meter. Esa f de x. Por ejemplo. Si yo sé que. La derivada de y. Respecto de x. Es igual a. Qué sé yo. X cuadrado. Más x. Sobre. 2. Tendría que hacer. Simplemente. Y. Igual. A la integral de. X cuadrado. Más x. Sobre 2. Correcto. En otros grupos. Esto de aquí. Tienen que hacerlo. Manual. Si. Tendrían que. Saber manejar. Bastante bien. Lo que. Es el tema de las integrales. Métodos de integración. Y hay un montón de métodos de integración. Las integrales son. Bastante diversas. Pero. Para suerte de ustedes. Existe. Este software aquí. Que. Pueden utilizarlo. Hasta el momento. Tengo entendido. Que. Siempre les permite utilizar. Siempre y cuando. Obviamente. Estén usando una computadora. Que no tenga internet. Este software no necesita. Ya. Y lo único que harían ustedes. Es. Seleccionar. Este simbolito de aquí. Que nos dice. Buscar la integral. Pueden poner que sea definida. En el caso de las áreas. Sabíamos que era definida. Pero. Para nosotros. Siempre hay que seleccionar la oreola X. En este caso. Es indefinida. Incluso nos dice. Que integral quiere considerar. Lo de merced. Y ahí me da el resultado. De. Mi ecuación. Diferencial. En este caso. Ustedes tienen esa facilidad. Dice. A ver. Vamos por acá. Nos dice que Y. Es la ecuación. X al cubo. Sobre 6. Más. X cuadrado. Sobre 4. Más. Una constante C. Ya. Ahora. A esta ecuación de aquí. Bueno. A esta función. En realidad. Se la conoce como. Solución. De qué tipo. Una solución. General. ¿Por qué general? Porque esto produce una familia de curvas. Me explico. Esta familia de curvas. Es una familia de curvas. Valor de redundancia. Por este valor de aquí. Ese es un valor arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que. Esta C. Puede tomar cualquier valor constante. Puede ser 3. Puede ser 2. Puede ser E incluso. Puede ser I. Lo que ustedes quieran. Pero. Como no conocemos. Ese valor de C. Decimos que es una solución general. Ya que al asignarle un valor a C. Se producen. Infinitas. Curvas. Y eso lo llamamos. Una familia de curvas. Ahora. ¿Cómo se encuentra. Lo que es la solución particular. Una solución particular. Nosotros la tenemos. Cuando. Un punto conocido. De la función. Que hemos encontrado. Por ejemplo. Me dice que. Cuando X vale 0. Y vale 2. Ahora sí. ¿Cuál es. Mi solución particular. Y esto es tan sencillo. Como. Reemplazar. Y encontrar el valor de C. En este caso. X tendrá un valor de 0. Y. Y tendrá un valor de. 2. Ok. Entonces. Vamos a reemplazar. Eso es lo que hacemos. Vamos a reemplazar. Y vamos a decir. 2. Igual. A 0 al cubo. Sobre 6. Más 0 al cuadrado. Sobre 4. Más C. ¿Ya? De aquí nosotros sabemos. Que C tiene un valor de. 2. Por lo tanto. Mi ecuación diferencial. Tiene como solución particular. En el punto 0. 2. La siguiente ecuación. Y es igual a. X al cubo. Sobre 6. X cuadrado. Sobre 4. Más. El valor de C. Y el valor de C es 2. Y esta de aquí es la. Solución. Particular. ¿Ya? De momento. Ya sabemos. La integración directa. No olviden entrar. Directa. Que es el método más sencillo. El primero que vamos a ver esta noche. Y. También hemos hablado sobre. Solución general. Y solución particular. Particular. Las soluciones particulares. Ojo. Solo se dan. Si nos dan un punto inicial. ¿Ya? Si no tenemos este punto inicial. No es necesario buscar. La solución particular. Se habrán dado cuenta. Que en los prácticos. Les sale. Diferencial de Y. Diferencial de X. XY. Igual a X cuadrado. Punto y coma. Y 0. Igual a E. Por ejemplo. O. Y 0. Igual a 5. O. Y 1. Igual a 3. Esto de aquí. Me indica. Que yo debo hallar. Una solución particular. ¿Ya? Si esto no está. No tenemos los datos suficientes. Para hacer una solución particular. Así que solamente. Encontramos la solución general. Bueno. Y tampoco es que sea muy difícil. Hallar la solución particular. Es simplemente. Reemplazar esos valores. Bien. Bueno. Antes de continuar. Alguna pregunta. De este punto. Todo claro. Ok. ¿Ya? Bueno. A ver. Creo que. Para este punto. No tenía. Ejercicios. Así que. Voy a continuar por acá. Esto de aquí. Lo voy a mover. Aquí. Ya. Bien. Listo. Y voy a continuar aquí abajito. Bien. Segundo punto. Vamos a ir complicándonos un poco más. Vamos a hablar. Hablar de variables separables. Este es muy útil. Más que todo. Quiero que. Entiendan. ¿No? En qué caso se aplica una variable separable. Bueno. El formato de. La ecuación diferencial. De este tipo. Cuando no es de integración directa. Vamos a tener la casualidad. De que la diferencial de y. Está igualada. A una función. De. Dos. Variables. Es decir. F de x. Y también de y. Por ejemplo. No sé yo. X y cuadrado. Es una función de dos variables. X sobre y. Es otra función de dos variables. Seno de x más y. También es una función de dos variables. Pero. Nosotros podemos aplicar. Este paso. Si. Se puede. Transformar. De la siguiente forma. Es decir. La diferencial no se transforma. Sigue ahí. Lo que vamos a transformar. Es esa función. Recuerde que es. Una función de dos variables. Más o menos de este tipo. Si. Así. Así. Puede ser. Así igual. Pero. Esta f de x y. Tiene esta propiedad. Se dice que es separable. Si ustedes pueden. Transformar. F de x y. En un producto. Y ese producto. Es. Una función. Que depende. Solamente de x. Multiplicada. Por una función. Que dependa. Solamente. De y. De y. De estos tres ejemplos. Cuáles de aquí. Creen ustedes. Que se puede hacer eso. Separar en dos. En un producto. Solamente las dos primeras. De esta de aquí. Podríamos intentar. Aplicar lo que es. La suma de. En el seno. Pero al final. Igual nos va a quedar. Si no me equivoco. Coseno de x. Seno de y. Coseno de y. Seno de x. Si no me equivoco. Es algo así. Pero igual. Sigue siendo. No separable. Ya. En el caso de estas dos. No se puede separar. No podemos separarlo. Pero en estos casos. De aquí. Si no. Yo digo. H de x. Y digo. Y cuadrado. Ya está separado. Por un producto. Aquí solamente hay x. Y aquí solamente. Hay y. F de x. F de y. O bueno. H de x. En este caso. Y g de y. Ya están separadas. Aquí igual. Se puede separar. De esta forma. Aquí tenemos. Solo x. Y solo y. Bien. Si nosotros. Logramos hacer esto. El siguiente paso. Es. Separar. De ahí el nombre. Y como lo vamos a separar. Todas las x. Se van a mantener. De un lado. Y todas las y. Las vamos a mandar al otro. En este caso. Esa diferencial la y. Esa integral. Diferencial de y. Respecto de x. Se puede escribir así. Igual también. De y. De x. Y. H de x. G de y. De acá. H de x. La voy a mantener al lado derecho. Esta de x. La voy a pasar a multiplicar. Así. Y esta de y. Se mantiene. Y lo que ocurre. Es lo siguiente. La g de y. La estamos separando. La vamos a mandar al lado izquierdo. Pero. En este caso. Pasa a dividir. G de y. Y el otro paso. Es simplemente. Aplicar las integrales. Y de acá. Obviamente. Vamos a tener. H de y. Bueno. Perdón. G mayúscula de y. Igual a h de x. Más. Una solución. Más o menos. De ese tipo. Ya. Ahí lo que hacen ustedes. Va a ser simplemente. Integrar. Ambos. Todo lo del lado izquierdo. Se integra. Y todo lo del lado derecho. Se integra. Y podemos usar. Nuestra calculadora. Bien. Este es el segundo método. A un ejemplo sencillo. Yo les digo. Que la derivada de y. Es igual a la derivada de x. Igual a x más y. Esto es separable. Bueno. Ahí. Igual. Es separable. O no es separable. Sí. ¿Cómo podemos escribir esto? Sencillo. La derivada de y. Respecto de x. E a la x. En este caso. Ya le cambié más por el menos. E a la y. Ahí está. Ya puedo separarlo. Sí. Esto se va a quedar al lado derecho. Y esto se va a pasar al lado izquierdo. Y nos va a quedar. E a la y. Está dividiendo. Pasa a multiplicar. Diferencial de y. Y e a la x. Está a la derecha. Su diferencial de abajo. Y aquí. Esta fracción. Pasa. A multiplicar. Integramos. Y vamos a tener que. E a la y. Es igual a. E a la x. Más c. Ok. Y esa es una solución general. Se puede tratar de despejar y. Sí. Depende de ustedes. Si quieren despejarlo. O depende de qué resultado salga en la pregunta. Para. Seleccionar. Aparte de eso. Tiene. Que el examen es de opción múltiple. ¿No? Pasa aquí no es necesario usar la calculadora. ¿No? Esto es bastante sencillo. Integral de. Bueno. Esto es el segundo caso. Que son las variables separables. Vamos a ir subiendo. La dificultad. ¿Ya? Vamos a pasar al tercero. Que es. Si me equivoco. ¿Ya? Voy a revisar el orden del libro. Vendrían a ser. Las ecuaciones. Homogéneas. No lo busco por acá. Esta variable separable. Justamente esto nos dice. Lo que consiste es. Esto de acá. Si logramos separarlo. Se dice que es separable. O. Que tiene variables separables. En el caso de aquí. Esta no es separable. No se puede separar. Pero. En el caso. De acá. Como que sí se puede. ¿No? Esto. Esta suma. Esta suma de los exponentes. Es un producto. Y podríamos separarlo. Está explicado aquí en el libro. Como se soluciona. Se reparte. Y se resuelve. A ver. Aquí. Aquí hay varios ejercicios. Me imagino que tienen de práctico. Simplemente tienen que llevarlo. Todas las X al lado izquierdo. O derecho. O todas las Y al lado izquierdo o derecho. Según convenga. Obviamente recuerden que. La diferencial. Siempre tiene que estar multiplicando. ¿No? Debe estar multiplicando. Lo que quiere. Integrar. Bien. Cuesiones lineales. Dice. Una función lineal. Y de esa forma. Y en el primer orden. Y en el homogéneo. Creo que aquí no se toca lo de. Las ecuaciones homogéneas. Aquí está. Por sustitución. Después lo toca. Bueno. Voy a explicar esto. Porque va más relacionado. Con el método anterior. Recuerden que. Cada método. Al final. Siempre queda una integración. Una integración directa. En este caso. Obviamente que está separado. Vamos a hablar de homogéneas. Homogéneas. Son las diferenciales homogéneas. Básicamente nos dice que. Bueno. Que utilizan T. Ya. Quiero ver. Bien. Es una nomenclatura. Un. Un poco distinto. ¿Qué. ¿Qué letra utiliza el número para la sustitución? Usa la V. La T. La U. ¿Qué? Creo que está usando U aquí. La U. La U. Y ya. Bueno. En realidad la letra es lo de M. Lo que nos interesa a nosotros. Es este. Homogéneas. Nos interesa a nosotros. Es. La metodología de resolución. Ustedes dicen que una ecuación de diferenciales homogéneas. Es la siguiente forma. Diferencial de Y. Diferencial de X. M de XY. Y. Y. N de XY. En el libro. Está de una forma rara. Y a lo que a nosotros nos interesa. Es que son del mismo grado. ¿Ya? Son del mismo. Grado. ¿Qué quiere decir? Que si M es de segundo grado. N también tiene que ser de segundo grado. Que si el M es del cuarto grado. Este igual tiene que ser de cuarto grado. Ejemplo. A ver. X cuadrado. Más Y cuadrado. Más XY. Es de segundo grado. Si aquí solamente tengo X cuadrado. También es de segundo grado. Así que ahí es. Homogénea. ¿Ya? Otro caso. Esto de acá. Es homogénea. En este caso de aquí. El grado de adentro de las raíces es dos. Las raíces dos. Recuerden. Sobre dos es uno. El. El valor o el índice de esta raíz. Recuerda que siempre. Divide al exponente que se genera acá. Así que. Sí. Igual es de grado. ¿Ya? Esos dos ejemplos de ahí. Y bueno. Lo que se hace es justamente lo siguiente. Si son del mismo grado. Podemos tomarlo. De esta forma. Vamos a tener. La siguiente sustitución. ¿Ya? La sustitución. La sustitución. Es u. Igual a y sobre x. ¿Ya? De acá. Eh. Y es. U por x. Yo generalmente lo manejo esto con v. Bueno. Porque. Así lo. Lo aprendí. Pero. U y x. Ambas son. Funciones de x. Así que. Si yo quiero. Derivar. Es decir. Si quiero sacar. Y prima. Aquí tengo. La derivada. De un producto. Y como se deriva. El producto. U por b. Era. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más. El primero sin derivar. Por la derivada del segundo. ¿Correcto? Entonces vamos a tener. U prima por x. Más. U por x prima. En el caso de u prima. No lo conocemos. Esta es simplemente una función. Pero en el caso de x prima. Sabemos que esto es. U. Así que. X prima. Nos va a quedar que. Y prima. Es igual a. U. Más. U prima. Por. X. O. Escrito de esta forma. X por u. Y esa es la sustitución que se hace. Bueno. Escrito con la otra notación. Es la derivada de y. Y. Es la derivada de x. Más. Perdón. Igual a u. Más. X. Por la derivada de u. Respecto de. ¿Ya? Y lo que se hace con esto. Es simplemente sustituir. ¿No? Esta es la primera. Y esta es la segunda ecuación. Que. Se sustituye. Ahora. Una recomendación. Recomendación. Si es que quieren hallarlo lo más rápido posible. Siempre vamos a tener de esta forma. ¿No? M y N. ¿Ya? Ahora. Aquí hay que multiplicar por 1 sobre X. Y abajo también. Por 1 sobre X. Pero. Ese 1 sobre X. Generalmente. O bueno. No generalmente. Siempre tiene que estar elevado. Al grado. Es decir. Que si la ecuación es homogénea. Del segundo grado. Ahí. Obviamente. Va a estar un 2. Si fuera de tercer grado. Ahí va a estar. Un 3. Y así. Sucesivamente. En los otros casos. Bueno. Una vez hechas las sustituciones. Generalmente. Vamos a tener. De esta forma. U más. X. U. Y. Diferencial de X. Igual. A una función. Pero. En U. Y esto de acá. Simplemente. Se resuelve. A través. De variables separables. ¿Ya? Notense que aquí. Ya tenemos solamente. Dependiente de U. Y aquí. Solamente. Dependiente de X. Que. Por lo general. Bueno. Esto no siempre. Bueno. Si es una función de U. Pero no siempre va a quedar. Como les digo. A veces queda así. ¿No? Un sobre U. Un sobre U. U más dos. U más dos. Sobre U. Etcétera. Etcétera. Pero. Lo que sí nos interesa de aquí. Es que. Solamente depende de U. Y al ser esta U. Una suma. Lo que se hace. Es pasar a restar. Y con eso. Nos va a quedar algo así. F de U. Menos U. Igual a. De X. Sobre X. Y ahí pasamos. A lo que es el paso. Al primer paso. Aquí es el segundo. Se hace separable. Y aquí obviamente. Integración directa. ¿Ya? Eso de manera general. Quiero hacer sí. Un ejercicio de esto. En el texto tenemos varios. Dice. A ver. En los problemas. Uno al diez. Reserva la clase diferencial. Del lado. Usando las sustituciones adecuadas. Cada una de las situaciones diferenciales. De los problemas. Uno al catorce. Es. Homogéneo. Bien. A ver. De aquí. ¿Cuál quieres resolver? ¿Cuál nos llevamos para resolver? La nueve puede ser. Ya. La nueve. La nueve. Ok. Ejemplo. Ejemplo. Entonces. ¿Será que no va la hoja? Yo creo que sí. Es que la he probado. Lo voy a mover. Para este lado. Lo voy a mover. Es bien. Ahí será. Perfecto. Un favorito. A ver Antes que nada Levemos el formato que necesitamos Tenemos X más raíz de XY De Y Igual, este está igualado a 0 Rectando pasa a sumar Y de X Ese más se sobreentiende De Y Sobre de X Igual a Y Sobre Esto de aquí X Más raíz de XY ¿Ya? Ahora, el de arriba obviamente es primer grado Imagino que la duda puede estar aquí abajo Primer grado Y aquí es grado 2 Pero por la raíz 2 sobre 2, 1 ¿No? Primer grado ¿Ya? Así que Siempre es bueno anotarse En un ladito Va a ser Ecuación diferencial homogénea ¿Ya? Hemos encontrado Que método vamos a aplicar Para solucionar Esta ecuación diferencial Bueno Como recomendaciones Había dicho que hay que multiplicar Por 1 sobre X Apliquémoslo Apliquémoslo Y vamos a ver ¿Qué pasa? Esto Es por si acaso Antes de reemplazar ¿No? Antes de reemplazar Así que voy a tener Y por 1 sobre X Y aquí abajo vamos a tener X más raíz de XY Por 1 sobre X ¿Ya? De aquí Nos va a quedar Esta forma De Y de X Es Y sobre X X por 1 sobre X Es 1 Más Aquí abajo Raíz de XY Sobre X Voy a escribirlo Hacia este lado Y sobre X Y abajo 1 Más ¿Cómo puedo introducir Esta fracción Esta X de acá Dentro de la raíz? Como es una raíz cuadrada Lo que agarro es simplemente Adelando la raíz XY Y esta X Que está con 1 Lo elevo a la raíz ¿No? En este caso La raíz cuadrada Sería X cuadrada De acá Y sobre X 1 más X Sobre X cuadrado Nos va a quedar X En el denominador ¿No? Así que queda Y sobre X Ahí está Ahora sí Vamos a aplicar La sustitución Y nos queda De la siguiente Fórmula La diferencial Era U Más X Por U Derivado Respecto de X Igual Donde veamos Y sobre X Eso va a ser U Donde tenemos Y sobre X Arriba Y aquí abajo Dentro de Lo que es la raíz Raíz de U ¿Ya? Bien Justamente Les había dicho ¿No? Esto queda En función De U Ya no nos queda Ninguna X O bueno No nos debería Quedar Ninguna X Así que Lo que vamos A introducir Es Lo siguiente Vamos a tener U 1 más Raíz de U Menos U ¿Ya? De acá X De U De X Vamos a Resolver Esto de aquí Primero Sería U Menos U Por 1 Más Raíz de U Así Estamos sumando Estas fracciones ¿No? Esta fracción De acá Con esta Con esta U De aquí En realidad Es una resta 1 Más Raíz de U Y nos queda De esta forma Así Así que Va a ser 1 Menos U Menos Por más Menos U Menos Por más Menos U Raíz de U De acá Estos dos Se van Y Queda Lo siguiente Vamos a dar X Diferencial De U Diferencial De X Y Queda Menos U Raíz De U 1 Más Raíz De U En este Espacio Ya podemos Decir Que es Separable Lo único Que haría Falta Esta X Llevarlo Aquí Con 1 Sobre X Pero Eso lo vamos A hacer Después Bien Voy a pasar Esto de aquí Está dividiendo Pasa A multiplicar Y lo de acá Está multiplicando Este Menos 1 Pasa A dividir Todo eso Por De U La de X Está Dividiendo Pasa A multiplicar No nos olvidemos Ese menos Menos de X Y la X Que estaba Multiplicando Pasa A Dividir Y ahí ya tenemos ¿No? Integración Directa Integramos Integramos A ver ¿Qué solución Nos da esto? Podemos Intentar Resolverlo Claro O podemos Meterlo Directamente A la calculadora En este caso De este lado Tengo Menos logaritmos Natural de X Más C Y esto de aquí Lo voy a llevar A la calculadora A ver Siempre Hay que tener Cuidado Así al usar Esto SQRT U Usar Correctamente Los paréntesis Y A ver Uno más Raíz de U Sobre U Diferencial De U Más Raíz de U Y en el botoncito Buscamos la integral Variable U Está bien Definido En este caso No necesito La constante La constante Ya está Del lado derecho Y ahí está ¿No? Ese es el resultado Este ejercicio Lo resolví Con un otro grupo Por la mañana Si no me equivoco Fracciones parciales Pero ¿Puedo resolver esto? Ah no No Es directo Logaritmo natural El primero Decía Logaritmo natural De U Y el segundo Decía Menos 2 Raíz de U Y ahí está Y ahí está La solución Diríamos Que ya está La solución General Pero Hay que hacer Una corrección Acá No podemos Dejarlo en U Eso es simplemente Una sustitución Eso es Y sobre X Y aquí también Y sobre X Cambiemos el orden C menos El logaritmo natural De X Y esa es La solución General ¿Ya? Bien Hasta aquí ¿Alguna pregunta Que tenga? Oh claro Ok Bueno A ver Variables separables Ya nos toca Pasiones lineales De primer orden Bueno Bueno Hemos visto Integración directa Variables separables De acá ¿Puedo tener 2? Ah Si se está Más bien Ok Otra hoja Y les voy a explicar Este método De acá 4 Lineal De primer orden Antes que nada Vamos a ver El formato O Forma Que tienen Estas ecuaciones No se acaso Esta ecuación Diferencial Es lineal Justamente Porque Sus coeficientes Son O bien Funciones De X O bien Constantes Y además Son de primer Grado Por eso Es lineal Ya que sea De primer orden Significa que La derivada Máxima Es La derivada Primera Es decir Derivada De Y Respecto De X ¿Ya? Nosotros vamos A manejarlo De esta forma La derivada De Y Respecto De X Más Una función Que la vamos A llamar P de X Que multiplica A Y Y esto es Igual A otra Función Que depende Solamente De X La cual Vamos a Llamar Q de X ¿Ya? Eh Escrito De otra Forma A los que les Gusta esta Anotación Esto es De prima Más P de X Y Igual A Q De X Son exactamente En la misma Ecuación ¿Ya? Eh Vamos a hacer La siguiente Observación Ojo Aquí adelante Solo puede Estar el Coeficiente 1 ¿Ya? En algunos Casos vamos A tener Que Despejar ¿No? Dividirlo Multiplicarlo Sea El caso Pero Tenemos Que dejar De Esa derivada De primer Orden Su Coeficiente Hay que Dejarlo En 1 Obviamente El 1 Se sobreentiende ¿No? Por eso Ahora ¿Cuál es La solución? La solución Es la siguiente Resulta ser Que Yo puedo Agarrar Toda Esta Ecuación Y todo El miembro Izquierdo Lo voy a Multiplicar Por un Valor A ver En el libro Cómo Lo Llaman Este Valor Si Este De Ese Valor De Mu De X El Mismo Valor Que he Utilizado De X ¿Ya? Obviamente Para que la Ecuación Recuerden Que esto Es como Una Balanza ¿No? Todo lo Que se Aplica Al lado Izquierdo Se aplica Al lado Derecho Entonces Esa Multiplicación Tengo que Hacerla Obligatoriamente Al lado Derecho Pero Aquí no Importa ¿No? Si ustedes Siguen Viendo Esto Sigue Siendo Una Función De X ¿Ya? Así que De este Lado No me Complica Más Bueno No se Me complica Más La Solución Pero Al Multiplicar Justamente Por esa Moda X Esta Moda Aquí Ese Valor O Esa Función En este Caso Tiene La Siguiente Propiedad Esta Ecuación Se Transforma En Una Derivada Esa Propiedad Tiene Esto Obviamente Primero Quiero Multiplicarlo Perdón Lo Vamos A Multiplicar Ya Saben Multiplicar ¿No? Mu De X Por Diferencial De Y Diferencial De X Más Mu De X P De X Y Y Y De Este Lado Solamente Nos Queda Mu De X Y Mu De X ¿Ok? Ese Es el Primer Paso Vamos A Multiplicarlo Por Este Valor De Acá Y Lo Que Hace Ese Valor Es Que Transforma A La Ecuación En Una Derivada Es Decir Que Todo Esto De Acá Esto De Aquí Se Va A Transformar En La Derivada Respecto A X De Este Producto Mu De X Por Y Esa Esa Propiedad Tiene Esta Función Que Bueno Ya lo Hemos Visto En el Libro Cuál Es Esa Función Pero Transforma Todo el Miembro Izquierdo En Esta Derivada Así Así Que Esa Derivada Lo Único Que Hay que Hacer Es Integrarlo Tenemos Tenemos Una Derivada La Operación Inversa Podría Decirse Es La Integral En Este Caso Vamos A Utilizar Una Integral Respecto De X Y Como Estamos Aplicando Esa Integral Aquí La Misma Integral Se A Al Lado Derecho Ya Y Y Bueno Esto Queda Así Diferencial Con Diferencial Integral Con La Derivada Y Te Queda Mude X Por Y Igual A Esta Integral De Acá Q X Mude X Todo Mull Multiplicado Por La Diferencial De X Y Aquí Directamente Aplicamos Integración Directa Listo Ya Está Solucionado Esa No es Artificio Esa Sustitución Bueno Tanto Como Una Sustitución En sí Pero Esta Multiplicación Nos Permite Transformar Todo El Miembro Izquierdo En Esa Derivada De Y Bueno Solamente Nos Falta Nombrar A Quien Es Realmente Mude X Mude X Es Esta Integral De Acá Es E Elevado A La Integral De X Perdón P De X De X Y Y Nosotros Ya Conocemos A P De X Habíamos Visto Que P De X Es Este Valor De Acá Ese Es P De Y Nuestra Mude X X Es Lo Que Hemos Pintado De Rojo Todas Esas Mude X Son Este Valor Y Justamente Este Valor Es El Que Permite Hacer Eso Porque Ustedes Saben Que E A La U E A La U Si Nosotros Lo Derivamos Es U Prima Por E A La U Justamente Este Valor Me Permite Transformar Esta Primera Parte De La Ecuación En El Producto O Bueno La Derivada De El Producto De Estas Dos Funciones Ya Bien Eh Vamos Un Ejemplo Vamos A Buscar Acá Creo Que Eso Era Esto A ver A Toma Estamos Há 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 Sí, justamente con ese método. Sí, son estas acá. A ver, una al azar, a ver, la 15. No, la 15 no es línea de la mosquera. 21, ya puede ser. Es simplemente saber interpretar. Aquí, por si acaso, la función, bueno, la variable independiente es vita y la variable independiente es r. Así que tenemos la solución a esto de acá. Entonces r de tita. Esa es la función. Por lo tanto, esto es r prima más secante de tita. Por r. Igual. A coseno de tita. Este valor sería mi p. Como no estamos hablando de x. Estamos hablando de tita. Sería p de tita y q de tita. Acá vamos a encontrar mu de tita en este caso. Y sería e elevado a la integral de la secante de tita diferencial de tita. Veamos esa integral. A ver. Integramos. Logaritmo natural de tangente. Y. 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 Secante. ¿Qué era la secante? A ver. Seno. Coseno. Tangente. Cotangente. Secante. Cosecante. 1 sobre coseno. Y. 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 tangente, 2pi más 4, 2pi más pi sobre 4. De acá esto es tangente de 2pi. Entonces esto va a quedar de esta forma, tangente, 2pi sobre 4, se multiplica a R'. Lo de acá es de esta forma, tangente de 2pi. 2pi más pi sobre 4 por R. Esto de aquí hay que integrarlo. Coseno por tangente. Todo eso. Lo de acá se simplifica. Tangente. Por R. Y necesitamos este integral. Derive. Derive. Sí, ¿no? Vamos a usar el Derive. Seno de pita por todo eso de ahí. Simplificar. Esto es menos coseno. Más x. Más c. Ya todo esto pasa. Admin. Solution General. Aquí he hecho las operaciones. Es integral. Y nos queda eso de ahí. Así que esa es la respuesta. Bien. Bueno. Más que todo. Aquí lo importante es hallar este valor de acá, ¿no? Mu de x. Mu de x transforma la parte izquierda en una derivada y ya es mucho más fácil de resolver la ecuación diferencial. Aquí. Sí. Simplemente hay que integrar el lado derecho. Y. Esto de acá al final pasa a. Multiplicar. Bueno. En este caso a dividir. Bien. Eh. Vamos a ver el otro método que se llama. Bernoulli. Bernoulli tiene esta cualidad de acá. Es bastante parecida. A lo que es las ecuaciones lineales. Solamente que. Del lado derecho tenemos. Y elevado. A la enésima potencia. Ahora. Lo que se hace es. Una transformación. Se puede decir. Y vamos a transformar. De la siguiente forma. Vamos a hacer desaparecer esta Y. ¿Cómo puedo hacer desaparecer esta Y? Multiplicando todo por. A la menos N. Y a la menos N. Y nos va a quedar. Y menos N. Y prima. Más. P de X. Y. Tiene 1. Lo estoy multiplicando. Menos N. Así que. Le restamos. Menos N. Igual. A Q de X. De esa forma. Y ahora lo que vamos a hacer. Es una. Sustitución. ¿Cuál sustitución? La siguiente. Eh. ¿Qué letra utilizan? A ver. Sustitución de Bernoulli. O para la U creo. Sí. O para la U. O no. Sustitución de Bernoulli. Sustitución de Bernoulli. Vamos a utilizar. Igual. A este pedacito de aquí. Y. 1. menos N. Ya. Eso de ahí. Yo lo voy a derivar. Derivada de U. Respecto de X. Esta es una función. Elevado. A una potencia. ¿Cómo se deriva? 1. Menos N. Y. 1. Menos N. Menos 1. Por. Y prima. ¿Verdad? U a la N prima. Es igual a N. U prima. Por. U. N menos 1. O bueno. N menos 1. U prima. Estamos haciendo. Esa derivada. Ahora. Diferencial de U. Respecto de X. 1. Menos N. 1. Menos N. Menos 1. Menos N. Por. Y prima. Si ustedes se dan cuenta. Aquí yo tengo. Justamente ese valor. Y lo que voy a hacer es. Simplemente. Despejar ese valor. 1. 1 menos N. N. Diferencial de U. Diferencial de X. Diferencial de U. Menos N. Y. Y. Y prima. Ahora sí. Aquí está la primera ecuación de la sustitución. Y aquí está la segunda. Ahora. Luego de sustituir. Nos queda de esta forma. 1. 1. Menos N. Por. U prima. Más. P de X. Por U. Igual. A. Q de X. Y si ustedes. Obviamos esta parte de acá. Es decir. Si esto no lo tomo en cuenta. Todo esto de aquí sería una ecuación diferencial. Del anterior punto. ¿No? Una ecuación diferencial lineal. De primer orden. Pero para ello hay que hacer desaparecer. Este valor de aquí. 1 menos N. ¿Ya? Que es muy fácil ¿No? Hay que multiplicarlo por. Ese valor de ahí. Después hay que solucionar. Por lineal. Listo. Eso es Bernoulli. Hacer esta sustitución. Para ocupar. El método de solución por. Para ecuaciones lineales. ¿Ya? A ver. Voy a buscar. Un ejemplo. Esto sí. Esta de aquí. Y la cuatro. La he visto en varias. En varios exámenes. Me refiero al método. Generalmente es una exacta. Una lineal. Y una Bernoulli. Y. Dos preguntas son teóricas. Eso lo habíamos visto en la primera clase. ¿No? Como identificar el grado. Si es lineal. Cuál. Cuál es su. Su. Su orden. Es igual entre el examen. Eh. Sí, sí. Tengo modelos de exámenes. Los voy a. Recolectar. Y. Voy a descartar las preguntas que. Dicen ustedes que no va a entrar. ¿No? De todas formas. Es práctico. Es un buen. Modelo de examen. ¿No? Generalmente las preguntas salen de ahí. Verdulli. 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 La de aquí. Es una cuestión de Verdillis. Resuelva. Eh. Vamos a aplicar esta de aquí. Imagino. Que. Una sencilla. Toda es tan sencilla la verdad. Está acá se ve más interesante. Lo único complicado siempre va a ser Tratar de llevar hasta la integral Y en la integral la resuelve con querido Son bastante afortunados por eso Bien Entonces esto de aquí es Y' Y por X por Y a la cuarta sería XY a la cuarta Y por menos uno es menos Y Entonces Y' más Y Igual a X Y a la cuarta ¿Ok? Y aquí nosotros podemos escribir Ecuación diferencial de Bernoulli Ese método vamos a utilizar Y bueno Voy a hacer mi sustitución Vamos a escoger Bueno antes de eso Sería Y menos 4 Y' más Y menos 4 más 1 Menos 3 Igual a X Ahora sí Eso va a ser U U va a ser igual a Y Elevado a menos 3 Derivemos Derivada de U respecto de X Menos 3 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 Perdón Estamos derivando No estamos integrando Se resta 1 Y Y' 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 Resolvemos Y nos va a quedar que La diferencial de U Respecto de X Y' No, no, no Por si acaso U Y son funciones de X Es decir U de X Y de X No se deriva Respecto de Y Estamos tomando a Y Como una función Y a U también Como otra función ¿Ya? Eso hay que tener cuidado ¿Ya? A ver Estamos aquí ¿No? Menos 3 Menos 3 Menos 1 Menos 4 D' Esto de acá Es esto de aquí Y esto de aquí Es esto de acá ¿Ya? Si despejamos Tenemos que Menos 1 tercio De la derivada de U Respecto de X Es igual a Y Elevado a menos 4 Por Y' ¿Ya? Ahí está mi ecuación 2 Y la ecuación 1 Así que en el examen Reemplazando 1 y 2 Nos va a quedar de esta forma Nos va a quedar Menos 1 tercio De la derivada de U Respecto de X Más U Igual a X ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo Por 3 Negativo Derivada de U Derivada de X Menos 3U Igual a menos 3X Y aquí tenemos Nuestra ecuación diferencial Lineal De primer orden Ahora sí Hay que Encontrar nuestra Mu de X Mu de X Va a ser igual a E Elevado A la integral Recuerden que Aquí debería haber Un signo más Pero esto dice Menos 3 veces U Así que vamos a tomar P de X Como Menos 3 Menos 3 De X Igual a E A la menos 3X ¿Ya? E a la menos 3X Multiplicando E a la menos 3X En ambos lados Nos va a quedar Nos va a quedar Lo siguiente Nos queda Eso de ahí Ahora Esto de acá Habíamos dicho Que se transforma En la derivada Respecto de X De E a la menos 3X Por U En este caso ¿Ya? No tenemos Y Tenemos U Entonces De este lado Hay que calcular La integral De menos 3X E a la menos 3X Diferencial De X Igual acá Integramos Diferencial de X En el caso de aquí Esta integral Se simplifica Con la derivada Y en el caso de acá Vamos a usar Nuestra buena derivada Para que sufrir Con las integrales Se puede usar En el caso de aquí Integramos Y ahí está Nuestro resultado Lo voy a Mover a este lado Y es básicamente E Menos 3X X Bueno 3X Más 1 Sobre 3 Más C A ver Esto de aquí Está multiplicando Pasa a dividir Pero Es simplemente Como que pasara Con Si está con Menos 3 Pasaría con Más 3 Esa E Menos 3X Por E A la 3X Sería Este espacio De acá Y quedaría Esto de aquí U Igual A 3X Más 1 Sobre 3 Pero De este lado Tenemos Esta constante C Que Va a pasar A multiplicar Este valor De acá E 3X Ya Esa sería La solución Pero Necesito U Reemplazamos U U es Y a la Menos 3 ¿No? Y a la Menos 3 Y esto Es igual A C E 3X Más X Más 1 tercio Y esta es La solución General Bien Bueno Hasta aquí Sería Lo que es Examen Los prácticos Tienen Ecuaciones Exactas Hasta el práctico 7 Algún tema Que falte Sí Sí Exacto 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 Pero ya No hemos pasado De la hora Incluso Modelo Modelo de examen Escuché que dijiste Que iba A resolver Después Sí Sí Vamos a Resolver El fin de semana Me imagino El examen Es el 20 ¿No? Va El 19 El 12 Sábado Próximo sábado De este 21 21 Ah Ya 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 Sábado 21 Ya Está bien Tenemos Clases 9 Y Bueno La ayudantía El sábado También Sí Sí Ya Voy a Buscar bien Los modelos Si ustedes Piñan Mándelo al grupo Donde no está El ingeniero Porque si lo mandan No está el ingeniero Obviamente No va a repetir Las preguntas ¿Ya? Bueno Entonces Vamos a terminar Por esta noche ¿Ya?